Las casas de Cibudosa se vacían ya a marchas forzadas. El arreglo de la carretera que comunica con La Rioja ha aumentado el tránsito y con él la sensación de inseguridad. El robo sufrido en una casa particular días atrás ha llevado al ayuntamiento a plantearse colocar cámaras de seguridad en las tres entradas del pueblo y también en la iglesia. De momento están en una fase incipiente contactando con las autoridades y valorando los aspectos legales. Y algo tenemos que hacer. No podemos estar con él en la cabeza pensando continuamente qué puede pasar si este invierno entrará en mi casa, entrará en la casa del vecino. Paulino pasa varios meses al año en Cibudosa. Hoy está a punto de partir hacia Madrid y lo hace con sensación de impotencia. La casa y el pajar y ese señor dejará la casa y todas se quedan en estas condiciones. Demasiado de poco ha pasado para lo que puede pasar. La iniciativa del ayuntamiento, aunque no sea la solución definitiva, la ven como acertada. Por lo menos a ver si se puede conseguir algún ratero de esos. La iglesia y su patrimonio suele ser un bocado apetitoso para los ladrones. Alfonso García es el párroco de hasta 13 localidades orianas. La dispersión hace que su tarea sea casi inabarcable. Estamos poniendo mucho esfuerzo por cuidar el patrimonio. En cierto modo nos desborda también, sí. Río Seco, Masegoso, Boos, Castilruiz y la pasada semana Valdegrulla son los últimos ejemplos de robos, en este caso al patrimonio. Llega el invierno y el problema se agranda. Ahora más que nunca la solución definitiva parece muy lejana.